Y ahora compartimos con ustedes este material que nos hicieron llegar donde se puede ver una salida indecorosa, un scratch al ex titular de la ANDE, al ingeniero Luis Villordo. De acuerdo al dato que nos proporcionan, esto corresponde a una de las oficinas de la ANDE que está cerca de la embajada americana. Escuchen ustedes como funcionarios, compañeros de Villordo, le piden que abandone la oficina. ¡Entro! ¡Entro! ¡Ingeniero Villordo! ¡Andate! ¡No seas cobarde! ¡No te! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Fuera! 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 ¡ con el acta de entrevista de Itaipú, lo trajeron para que él se haga cargo de la institución y luego sobrevino a esta pandemia donde, hay que decirlo, no tenía lado el ingeniero Villordo porque la ciudadanía estaba disconforme por las medidas que fueron adoptadas por la ANDE, ya ustedes recordarán todo el antecedente, las supuestas sobrefacturaciones, los funcionarios que no fueron a leer los medidores y que se hizo el promedio que no satisfizo las expectativas de la gente, pero también los propios funcionarios porque en el periodo de pandemia se suprimió el beneficio del descuento del 50% que ellos tenían en sus facturas de consumo de energía eléctrica, es decir, el personaje menos querido de la Administración Nacional de Electricidad del ingeniero Villordo abandonaba una de las oficinas de este modo, despreciado por sus propios compañeros. Reemplazó a Fabián Cáceres en la ANDE, había ingresado en 1986, a esa institución hace 34 años, es ingeniero electricista, también abogado y como vos decías Roberto, qué pena retirarse así de un lugar. Fabián Cáceres que se había quedado como una especie de encargado de despacho en realidad porque el titular de la ANDE fue el ingeniero Ferreira, que fue el que destapó todo el conflicto. Así mismo.